Bueno, este tema para descontracturar un poco está compuesto de letra y música por Charlie García y se llama De Mi Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos, y mi mirada es de otro lugar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo, estoy comunicando con todo lo que me ha ponido Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular No pienses que estoy solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te olvides de mí, porque sé que te olvides de mí No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí, porque sé que te puedes estimular No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular Para mí somos unos monstruos